Después de llamar e invitar a otros en el paso 4, el quinto paso es explicar lo que se refiere al negocio. La primera parte de este paso es hablar sobre la compañía y de los conceptos en los que está fundada. ¿Qué clase de compañía es Atomi? Atomi tomamos los productos desarrollados por Kaeri y también fabricados por Corea Colmar que tiene 100 años de historia y finalmente los vendemos a un muy bajo precio. Siguiendo nuestra política de Mastiche, el hecho de que Atomi sea una compañía que pueda tomar prestigiosos productos y los venda a un precio que las personas puedan pagar, tiene que estar organizado en tu mente. Sí, después de eso, necesitas explicar los productos. Puedes organizar la información con relación a los productos que proveemos, como los cosméticos, pasta dental y emojime escribiendo y memorizando unas pocas líneas de explicación para que puedas explicar cada producto en un minuto. Como puede ser confuso explicarlo de memoria, es mejor al menos escribirlo una vez. No lo hagas complicado. Entre más simple sea, es más fácil explicarlo. Esto lo hace más fácil de entender. Es mejor organizar la información de esta manera. El siguiente factor que podemos encontrar en esta categoría sería el plan de compensación o explicación de la estructura de ingresos. Bien, lo último que necesitas explicar es la visión de la compañía. La visión de la compañía es barrer no solo con la industria de distribución coreana, sino también volverse una gran compañía que entre y barra todo el mercado global de distribución, yendo a países como Estados Unidos, Japón, Canadá, México y también China. Esto es posible ya que Atomi está vendiendo grandiosos productos a bajos precios. Esa es la visión de Atomi.